Música Muy buenas chicos, chicas, aquí he acabado de grabar un nuevo entrenamiento que van a tener disponible muy pronto en el canal combinación de fuerza y trabajo cardiovascular espero que os guste, ha sido brutal y ahora ya justo me tengo que empezar a preparar porque hoy me voy a ir con mi compañera y amiga Marida para grabar vídeos de Pilates os voy a compartir todo lo que, el tiempo que nos lleva lo que, el trabajo que hay detrás de las cámaras y pequeños momentitos y espero que os guste bueno, vamos al lío, chao, a por ello bueno, ya estamos aquí si, que nervios para grabar, y el centro, ¿cómo se llama María? Pilates Training Center en Barrio de Salamanca ok, pues fíjense, todo lo que tenemos vamos allá os iremos contando sí, a disfrutar, chao bueno, aquí estamos ya grabando madre mía, María son ejercicios abdominales que cuando los pruebes son brutales te voy a torturar te voy a torturar, quiero ser paz estoy preparando otra tortura bueno, vamos a seguir grabando ya llevamos dos vídeos y lleva tiempo, ¿vale? porque tenemos que practicar primero que me enseñé el ejercicio de Pilates porque saben que yo no, realmente no no practico Pilates a diario pero María es toda una profesional o sea que vamos, muy venga, a trabajar a trabajar a por ello, vamos chao bueno, María a ver ahora pasamos a piernas, glúteos ¿no? ahora vamos a hacer un poco de ven, ven como tengo las pulsaciones y la respiración esto después de haber hecho ejercicios de atome solo sí, sí vamos a poner la luz para que se nos vea mejor pues imagínense hacer Pilates todos los días o sea bueno ya os compartiré mis conclusiones después del día de hoy vamos al lío bueno y aquí seguimos ahora Marida justo me estás explicando un ejercicio para mejorar nuestra postura ¿cómo cómo se llama realmente ese problema? hipercifosis hipercifosis vale que yo yo lo desconocía que es la la típica chepa ¿no? o sea que bueno estamos aquí a ver si Moe sale con una elegancia increíble ante todo de la sesión sí Pilates es básicamente 100% elegancia luego el cuerpo va a ser ahí que uno va flotando por la caída sí te lo tiramos te lo tiramos bueno pues nada vamos a ello vamos a ello vamos bueno aquí hemos cambiado ya el set porque estábamos un poco ya que queríamos modificarlo y bueno María al igual que que me ocurre a mí a ti también la equipación de Ludo Lemon te gusta ¿no? me encanta la de sufrir en Estados Unidos ahora ya está aquí sí amigo ahí la tenemos porque tenemos nuestro logo eso es es súper cómoda el tejido es muy bueno dura muchísimo vale muchos años no es la típica que tú dices bueno pues la eso voy a poner un poquito de luz para que así que nos vean no es la típica que dices tú bueno esto se va a deteriorar rápido y tal no no dura y dura y dura y dura pues sí ya saben que es una empresa canadiense pero bueno está por todo el mundo o sea que bueno vamos al lío a seguir trabajando tema de postura ¿no? sí seguimos con la postura vamos allá madre de la bonibose sobreviviré sobreviviré y aquí seguimos grabando ahí ven el foco marida está preparando el aparato de la tortura madre mía bueno tortura realmente son todos beneficios pero se nota ¿no? duro duro sí y con qué con qué es lo que vamos a ver ahora ahora vamos a hacer un trabajo de glúteo con la barra tower que es esta ok con la carga desde abajo para estimular la contracción del glúteo ok ¿y cómo se llama esa estructura la cama? el nombre original es trapeze table pero en la época de Joseph Pilates empezaron a llamarlo Cadillac porque iba de moda este este coche que empezaron a llamarlo que curioso así que se llama Cadillac bueno pues venga vamos al lío ¡a por ello! marida aquí estoy sin camisa bueno para que vean realmente cómo trabajan esos abdominales ¿no? sí ¿cómo se llama este ejercicio marida? se llama thigh stretch que quiere decir estiramiento de los muslos sí pero realmente es un estiramiento de cuádriceps trabajo más de cuádriceps donde se estira pero sobre todo es un trabajo también de abdomen si se hace correctamente vale pues venga vamos enséñamelo para bueno para hacerlo perfecto sí lo intentaré lo intentaré bueno bueno estamos ya casi acabando hemos hecho challenge pilates hemos barrido pues todos grupos musculares objetivos y demás y ahora ya vamos a hacer vídeos de conclusiones y algunos temas importantes que justo son relevantes hay que remarcar ciertas cositas pues sí bueno pues vamos a ello ¿cuánto llevaríamos? ¿llevamos aquí tres horas o...? sí vamos a hacer tres horitas más o menos tres horas y luego se reduce señores a unos cuantos minutos para que vean el trabajo que hay detrás sí bueno vamos vamos a hacer vamos a hacer